Uno obviamente no está preparado para este tipo de noticias Y ahí comencé a transitar un proceso que me llenó de cosas horribles No tengo ganas de pasar por una cirugía, pero bueno No te rindas, ni ahora, ni nunca, no te rindas jamás Ahora estoy súper tranquila, ya que en la resonancia se vio que no es nada malo La actriz argentina Lorena Meritano ha vivido una situación bastante difícil de cuatro años contra una enfermedad terminal en el seno Y aunque aún no está dada de alta, actualmente podemos decir que está sana Independientemente del momento que estés atravesando Meritano ofreció una entrevista al programa Intrusos durante la visita que hizo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México La actriz acudió al sitio a agradecer a la Virgencita de Guadalupe como lo ha hecho desde que se mudó a México en 1992 No te rindas, ni ahora, ni nunca, no te rindas jamás, los quiero Acerca de las personas que la han ayudado en esta situación, Meritano comentó Gracias a Dios y a mis médicos que son mis ángeles en esta tierra y a mi familia que está conmigo y que no me ha abandonado y a mis amigos incondicionales Meritano comentó que fue Dios de quien se sostuvo cuando no tenía nada cuando todo se le había acabado y no tenía ahorros Además ella comentó Todo se me acabó, no tenía pareja, no tenía senos, no tenía cabello, no tenía salud y en un momento no quería vivir tampoco Actualmente Meritano puede decir que está sana y que el camino de su lucha contra el cáncer también ha estado lleno de bendiciones y milagros Ella ha dado testimonio de que está viva porque la vida es el día de hoy La actriz definió a la enfermedad como un maestro que llegó a su vida hace cuatro años Además ella comentó Todavía no estoy dada de alta Estoy en una etapa que se llama remisión Han sido 10 cirugías, 16 quimioterapias Sí ha sido duro, pero aquí estoy Meritano añadió que se encuentra preparando un libro donde contará su vida desde antes de la enfermedad y también está ofreciendo conferencias para hablar de todo lo que ha vivido con esta enfermedad terminal Tras un largo proceso de recuperación en la que fue sometida a diferentes terapias la argentina se encuentra más sana y positiva que nunca por lo que no duda en compartir su historia Tras haber decidido deshacerse de las actrices físicas causadas por la enfermedad con una serie de tatuajes en los senos la actriz decidió compartir nuevamente un poco de lo que ha sido su camino tras declararse libre de esta enfermedad terminal Meritano compartió una imagen del recuerdo para explicar la razón por la cual recurrió a una conocida dibujante para tatuarse los senos y así desaparecer cualquier rastro de su padecimiento Aunque aún le cuesta contar la extirpación de sus aereolas mostró sin pena el resultado que la tiene más que contenta Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye